Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy es un gran día porque hoy toca hablar del Betis y también de las equipaciones del Real Betis Ballompié. El Betis es un equipo que este año de momento está haciendo un auténtico temporadón. El Betis lo está haciendo súper súper bien y también el Betis es un equipo que actualmente está con la marca Hummel. A mí esto me cuesta verlo, ¿vale? Porque yo estaba acostumbrado a ver al Betis con la marca Kappa. Kappa era la marca que hasta este año patrocinaba al Betis, pero esto se ha acabado porque ahora ha llegado Hummel. Y Hummel es la marca que sustituye a Kappa en el Betis. Y bueno, de momento estamos viendo grandes cosas. Es la primera temporada, la primera de muchas, pero de momento Hummel lo ha hecho súper súper bien. Y lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros las equipaciones que el Betis utilizará esta campaña. ¿Por qué? Porque el Betis ya ha presentado su primera, su segunda y hace nada ha presentado también su tercera equipación. Por ello voy a poder enseñaros todas estas equipaciones a la vez. Vamos a comenzar por la primera. Esta es la primera equipación del Betis. Es una equipación que cuando se filtró sinceramente no me gustó, pero con el tiempo me está gustando. Es verde oscura, verde clarita y también negra. El negro está súper presente y lo vemos en el cuello y también en el logotipo de la marca Hummel y en el sponsor. Las mangas están en verde y obviamente esta equipación tiene un montonazo de rayas verdes y blancas. Un montonazo de barras verdes y blancas. Y lo mejor es que el escudo en esta equipación tiene un papel protagonista. ¿Por qué? Porque si os fijáis veréis que sobre las rayas está plasmado el escudo del Betis. O sea, hay una silueta que es el escudo del Betis sobre las rayas. Y a mí esto me encanta. Está plasmado abajo, luego arriba, otra vez y otra vez. Cuatro veces se plasma la silueta del escudo. Y a mí esta equipación me gusta. Con el tiempo me está gustando. Y vamos a la segunda equipación. La segunda es esta. Azul oscura y también azul algo más clarita. Esta equipación tiene rayas también, pero en este caso están en horizontal. Y las mangas están completamente de color azul oscuro. Pero justo al final vemos el verde y blanco. El verde y blanco sigue teniendo un papel súper protagonista en esta equipación. Porque el verde y blanco está en las mangas y también en el cuello. Si os fijáis veréis que en el cuello está el verde y blanco. Y en las mangas también se ve el verde y el blanco. Y a mí esto me encanta. Y ahora vamos a la equipación más polémica. A la tercera equipación. ¿Por qué? Porque esta tercera equipación parece una equipación de costa de marfil. Os lo juro que parece una equipación de costa de marfil. Pero no, es una equipación del Real Betis. Y es naranja y verde. O sea, es naranja como color principal y luego verde y blanca. Y esto es algo a destacar. Porque el naranja ha vuelto a una equipación del Betis. El escudo está en blanco. El logotipo de la marca está en blanco. Y el sponsor también está en blanco. Y luego el cuello en verde. Los costados en verde. Y la parte superior en verde. Pero lo mejor es que esta equipación tiene un gráfico del mapa del mundo. O sea, el mapa del mundo está presente en esta tercera equipación del Betis. Y a mí esto me encanta. Esta equipación pensaba que no, pero al final me ha gustado mucho. Y es la próxima tercera equipación del Betis. Esta es la tercera. Esta es la segunda. Y esta es la primera. Así va a vestir el Betis el año que viene. Con estas equipaciones que están súper, súper guapas. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 5.000 personas. Así que vamos a por las 5.000. Gracias de corazón y hasta la próxima. ¡Chao!